Música Es cierto que me contradigo, cuestionamientos excesivos Me gusta seguir vivo y le temo al olvido Aunque me ves medio dormido, mi amor crece como el trigo Lo que yo siento es lo que digo, eres la huella que persigo Que me lleva un buen camino en el que soy mi propio amigo Rompí el espejo en el que estaba mi reflejo autodestructivo Tienes estrellas en los ojos, tu piel anestesia pa' mi enojo Siempre hay una loca pa' cada loco, drenando mis miedos de este coco Y tú, 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 eres tú Lo que me tiene siempre despegando Y tú, 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 eres tú La que me tiene siempre despegando Te pareces a la misma vez Al sol, a la luna y al amanecer Me conmueve tu forma de ser Pensando en la gente hasta más que en usted Preocupado del futuro y de las cuentas Si no hay de qué reírse, tú solita te la inventas Algo que no está en venta, la gente en la que cuentas Yo tengo a mi familia en todas partes del planeta Qué privilegio envejecer a tu costado Brillan mis canas cuando crecen a tu lado Pido que me permitas acompañarte Y tú, 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 eres tú La que me tiene siempre despegando Y tú, 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 eres tú La que me tiene siempre despegando Estoy dejando atrás el antifaz Que me camuflaba de la realidad Y pude aceptar, hay que curar Pa' abrirte las puertas a un nuevo lugar Estoy dejando atrás el antifaz Que me camuflaba de la realidad Y a ti pude aceptar, hay que curar Pa' abrirte las puertas a un nuevo lugar Y a ti pude aceptar, hay que curar